Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una actualización de información acerca del Bronx Distrito Creativo, que es uno de los proyectos que adelanta el distrito en ejecución del Plan Parcial Voto Nacional, La Estanzuela, ubicado entre la avenida Caracas y la Carrera 16 y entre las calles Décima y Sexta. Es un proyecto integral de renovación urbana en el corazón del centro de Bogotá. Se convertirá en el primer distrito creativo de Colombia y en uno de los pocos de América Latina. Contempla la intervención de 14,4 hectáreas en siete etapas. El distrito desarrollará las tres primeras con recursos públicos, que contemplan el Bronx Distrito Creativo, un edificio del SENA de formación para el trabajo y la Alcaldía Local de los Mártires, con una inversión cercana a los 285 mil millones de pesos. Y por otra parte, se plantea el futuro desarrollo de 3.712 viviendas con inversión privada. El proyecto Voto Nacional busca la intervención de una pieza importante de la ciudad luego de que el exalcalde Enrique Peñalosa lideró en 2016 la recuperación de la calle del Bronx para salvar la vida de miles de personas. La alcaldía planteó una propuesta urbana de recuperación del sector mediante la adopción del plan parcial que se desarrollará en 3.92 hectáreas en sus primeras tres etapas. El Bronx Distrito Creativo es una apuesta de ciudad, liderada desde la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, que se convertirá en un gran polo de desarrollo económico, social y cultural. Es un proyecto que brinda a los jóvenes actores de las industrias culturales y creativas un espacio de 35 mil metros cuadrados, de los cuales 29 mil corresponden a los edificios del distrito y los otros 6 mil serán destinados para el uso de espacio público. Dos bienes de interés cultural han sido destinados para este gran proyecto, el batallón de reclutamiento antigua Facultad de Medicina de 12 mil metros cuadrados, en donde se plantea que los tres patios que tiene el edificio se intervengan con espacios de permanencia y que sobre ellos se dispongan cubiertas transparentes retrátiles que se cerrarán o abrirán de acuerdo al clima, al uso y a la hora del día. Y el edificio La Flauta, de 1.341 metros cuadrados, también conocido como La Morgue, fue la sede del Laboratorio de Minas y Petróleos y el Herbario Nacional. Ambos fueron diseñados por el arquitecto francés Gaston-Lelarge. A esto se suma el espacio público cubierto conocido como La Milla, de 2.727 metros cuadrados, entre las calles novena y décima, que conecta las dos edificaciones. Va a ser una galería cubierta y flexible, concebida para albergar eventos culturales y sociales de gran escala, y servirá como plazoleta cubierta para el uso cotidiano de la ciudadanía. El primer proyecto, el edificio creativo, tendrá un carácter industrial. Este nuevo equipamiento se implantará sobre las que eran las construcciones del antiguo bronze, y se adosará a la flauta, y a un inmueble existente que se conservará como museo, y se denominará esquina redonda. El edificio contará con un sótano con espacios de almacenamiento, parqueadero para vehículos, motos y áreas de cargue y descargue. El segundo proyecto es el edificio del SENA, para formación en el trabajo. Tendrá cerca de 9.500 metros cuadrados de ambientes de aprendizaje, y tendrá una inversión aproximada de 82 mil millones. De esta manera serán cerca de 4 mil jóvenes que anualmente se formarán en programas enfocados a las industrias creativas y culturales, en más de 32 programas de formación técnica y tecnológica, y cursos cortos, enfocados a las industrias creativas. Y el tercer proyecto será la nueva sede de la alcaldía local de los mártires, que estará ubicada en todo el corazón del bronze, como muestra de institucionalidad en el sector, donde se brindará atención al ciudadano para los cerca de 100 mil habitantes de la localidad, en modernas instalaciones. El estado actual de los proyectos es el siguiente. En 2019 se adjudicó la licitación para la construcción del edificio dotacional del SENA. El consorcio Estanzuela está realizando los estudios técnicos y diseños de detalle, la gestión de permisos y obtención de las licencias y posterior construcción de este edificio. Mientras tanto se adjudicó al consorcio La Flauta 2020 las obras de primeros auxilios del edificio La Flauta y se entregarían en abril del 2021, y posteriormente el diseño y la construcción de la sobrecubierta del edificio. La inversión total de este contrato asciende a 2 mil 400 millones de pesos. También se adelantan los estudios y diseños de detalle arquitectónicos, incluyendo la gestión para la obtención de permisos para la construcción del nuevo edificio de la alcaldía local y su respectiva interventoría. Y por último, del Bronx Distrito Creativo se espera abrir licitación pública para el desarrollo del proyecto. En conclusión, en este cuatrienio se tiene previsto el desarrollo de estas etapas. Este hecho permitirá la reactivación económica y un aporte aproximado de mil empleos formales en la ciudad. Además, las obras ayudarán a fomentar el turismo y la presencia de visitantes a la zona. Como siempre, muchas gracias por suscribirte. Si te gusta este tipo de contenido y quieres escuchar más opiniones e imágenes sobre proyectos arquitectónicos o urbanísticos, dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte y activa la campana para que no te pierdas ningún video nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!